Tengo a punto listos los cañones, pobre, puedo Saciar mi sed, el momento de acallar tu risa con mis manos ya está caer Iré apretando hasta arrancarte el aliento Has rumpido tras ser masticado, trojó a arte en el artén Llevo al diablo trepando por dentro, pide su reacción y va a morder Quiere venganza, buscar hasta encontrar, prepara un aire con tus muertos No queda tiempo, ya subió el telón, de nada valen las prisas Ser con el pecho, que brinca el corazón y empiezo a disparar Haces muerto peleando de pie, que vivir arrastrado Como el perro que muerde el pie, que no tiene poder No queda tiempo, ya subió el telón, de nada valen las prisas No queda tiempo, ya subió el telón, de nada valen las prisas Siento en el pecho, que brinca el corazón y empiezo a disparar No queda tiempo, ya subió el telón, de nada valen las prisas